¿Qué es el tema de los maestros? A pesar de que este en el pasado fue quien le dio esa condición de alfabetización a toda la república, desde servir como misioneros educativos, desde el periodo del propio maestro Vasconcelos que instauró esta figura del maestro rural. Y hoy en día, en la actualidad, en este país se establecieron y quedan vigentes más de 480 escuelas de formación de docentes normales, como se les conoce, en donde se instruye, se educa, se forma a los profesores. Y digo que me tiene preocupado porque hace unos días, con motivo de la reforma educativa, con motivo de este servicio profesional docente, se llevó a cabo la evaluación para poder contratar y para poder llevar a los maestros en estas plazas que ofrece el gobierno para esta educación, en la obligación constitucional de que sea el Estado quien imparta la formación en la educación básica, primarias y secundarias. Y les digo que me preocupa porque fueron más de 34 mil solicitantes para estas plazas y solo alrededor de 11 mil fueron los que quedaron con las plazas, son más de 24 mil que quedaron sin esta posibilidad de educación. Pero lo preocupante es que ahora, con esta nueva ley de servicio profesional docente, en su artículo 24, establece que pueden participar en estas exámenes de oposición todo aquel ciudadano que cuente con el perfil o afín a estas carreras de formación, pueden ser contadores, pueden ser abogados, pueden ser ingenieros, doctores. Lo que ha hecho que haya una competencia insana entre los que sí llevaron una educación y una formación en las instituciones, en estas normales, y los que no. Y eso ha hecho que en muchos estados de la República haya habido movilizaciones, que muchos maestros que se formaron en las escuelas normales no tengan un espacio laboral. Por eso, esta iniciativa obliga a dos cosas. Una, a que el gobierno ponga atención y pueda ir perfeccionando sus programas de estudio en estas normales para que puedan tener idoneidad o puedan tener cierta seguridad o certeza laboral una vez que concluyan. Porque si no, va a ser, es un contrasentido que por un lado haya estas instituciones de educación, de docencia, y por el otro les estés aplicando una competencia insana con otras gentes. Es un tema que seguiremos discutiendo, pero hoy por hoy deseo que los maestros que se están educando en las aulas tengan una oportunidad laboral con certeza, con seguridad, y puedan aplicar su conocimiento para el que fueron formados.